Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo video después de casi dos meses sin subir video. La verdad que estoy un poco triste por eso porque no he tenido tiempo, me he metido en nuevas actividades en mi vida personal y así cosas. Y pues la verdad que no había tenido tiempo para grabar un video, pero al fin hoy me hice un tiempo y hoy vengo con lo que les prometí en el video pasado, que por cierto les doy muchísimas gracias. Gracias por el apoyo que dieron ustedes, mis suscriptores que ya estaban cuando yo subí el video porque la verdad que el video este ha llegado, ya tiene 100.000 vistas ahorita, 3.000 likes, 1.000 dislikes, 1.000 dislikes pues porque unos no me salieron por haters la verdad porque he leído un montón los comentarios y así. Pero bueno, hoy les traigo el shuffle y varios, o sea bueno el shuffle en sí porque ese sí lo he practicado un montón desde entonces en mi tiempo libre a practicarlo, a practicarlo, a practicarlo porque todavía no estaba listo para grabarlo. Pero ahorita ya lo estoy, así que gente vamos a grabarlo porque la verdad que me sale casi casi idéntico porque sí lo estoy practicando un montón. Pero este, bueno también me voy a poner un gorro porque tengo mucho pelo ya, tengo demasiado pelo y también ya me corté el bigote para todos aquellos que me están diciendo en los comentarios que tenía un bigote y quién sabe cuando ya me lo corté. Pero bueno, en fin gente, espero que les guste el video porque no nomás voy a hacer el shuffle sino que voy a hacer demás bailes que han sido los nuevos que han metido, por ejemplo el reanimado, el flapper que la verdad me sale también casi casi idéntico. Así que bueno gente, ya llevo casi dos minutos de introducción así que no me enrollo más y vamos allá con los bailes porque es lo que a gente le importa y lo que viene a ver el video. Así que nos vemos. Bueno gente, vamos a comenzar con los bailes. Vamos a empezar con el flapper y hasta el último voy a dejar el shuffle, ¿ok? Voy a empezar con el flapper, después voy a ir con el poison porque el poison lo he mejorado. Ya me sale bastante mejor que la otra vez porque la otra vez parecía gallo, literal, parecía un gallo y la gente tenía razón en los comentarios, parecía un gallo porque empezaba así bien movido y empezaba, o sea, una locura total la verdad. Bueno gente, también voy a hacer el reanimado que es como un zombie que se empieza a levantar así y lo voy a empezar a hacer así. Que ese también ya me sale bastante bien, ahorita lo voy a seguir practicando un poquito antes de grabarlo porque ese sí está medio complicadito. Los movimientos que hace, o sea, son movimientos pequeños que se ven fáciles pero la verdad son un poco difíciles. Y al último, no sé si me falta alguno, ahorita yo voy a ver si me falta alguno, pero mientras vamos a empezar con el flapper, el poison y el que les dije reanimado. Y después voy a seguir checando y al último el shuffle, gente. Bueno gente, ahí tienen el primero que es el flapper. Me gané porque estaba practicando después del flapper y me puse a practicar el shuffle. La verdad que sí, me sale muy pero que muy bien la verdad que lo he estado practicando bastante, aparte tampoco está tan difícil. Si sabes hacer el shuffle, está saliendo fácil, el movimiento de manos es como así nomás y empieza a hacer el shuffle para adelante. Y para atrás está bastante, pero bastante sencillo para una persona que vaya al shuffle desde, yo qué sé, uno o dos años como yo, pues sí que sí se lo va a hacer fácil. Gente, ahora vamos con el poison porque ese sí, ese sí ya lo he mejorado bastante, ¿ok? Espero que guste porque me dijeron que pareciera una gallina en el video anterior, que ahorita tiene 100.000 pistas, en serio, se los agradezco muchísimo. Y la verdad, les voy a enseñar, les voy a dejar una imagen de los analytics que, bueno, empecé a subir de la nada como 100, 200 suscriptores al día. Tenía, cuando publiqué el video, este, llevaba un mes. Y luego llevaba, este, tenía 2.300, 400 suscriptores por ahí. Y de la nada, pam, ahorita tengo 3.650, o sea, de la nada, o sea, casi 1.000 suscriptores en menos de una semana. O sea, tan famoso, la verdad, no lo puedo creer, o sea, yo aquí, jajaja, estoy siendo famosa. Bueno, gente, vamos con el poison ya porque me estoy enrollando mucho, así que vamos con el poison ya. Como ven, gente, ya lo mejoré bastante, ya casi me sale, puedo decirlo idéntico, me atrevo a decir idéntico porque el señor que lo hace, pues sí, la verdad, lo hace de 10.000. Y yo, pues, lo estoy imitando, así que no me sale de ellas, pero sí que creo que es lo más parecido que lo he hecho. Así que, bueno, gente, llevamos 2, que es el flapper y el poison. Así que voy a practicar el reanimado y ahorita nos vemos cuando ya lo vaya a practicar. Bueno, gente, ya lo he practicado. Hasta me quité el gorro para practicar porque hacía demasiado calor. Y no puedo le prender lo único. ¿Por qué? Porque si no vas a escuchar todo lo único en el video. Así que, bueno, ya lo practiqué. La verdad que me sale idéntico casi, casi. Los movimientos sí, los tengo muy troncos igual, pero vamos a ver qué tal me sale. Los voy a poner a la expectativa y después la realidad. Ok, ya vieron, ya vieron cómo me sale. La verdad es que ni yo me la creo que me salgan tan bien los bailes de Fortnite. La verdad, o sea, me pongo a practicar. Me voy a quitar esta liga de ropa para que me salgan todos los pelambres. Pero bueno, ni yo me creo cómo me salen los bailes, la verdad. Ni yo me la creo porque son complicados, eso sí les puedo decir. Son complicados y no tengo idea cómo me salen, la verdad. No tengo idea porque son complicados y los practico, los practico y me empiezan a salir. Y digo, esto está fácil, carajo. Pero bueno, vamos con el shuffle porque merece la pena verlo porque lo he practicado bastante. O sea, han sido... La primera vez que lo practiqué porque fue después de subir el video. Lo practiqué, no les miento, lo practiqué como dos horas y apenas, apenas me salían los movimientos de los pies, ya no las manos. Yo no les digo las manos porque hay un momento en que después de dar la vuelta, empieza a hacer como un movimiento así, después le hace así y luego... Bueno, no me enrollo más y vamos a empezar ya con el shuffle. Ahí está. Ya vieron cómo me salen. Lo practiqué a muerte para que me salga eso apenas porque la tipa que lo hace, lo hace genial, la verdad, lo hace genial. Y luego el del baile de Fortnite igual porque es lo mismo, la verdad. Pero igual, gente, espero les haya gustado el video. Por favor, dejen su like por el esfuerzo que hice para el shuffle, para los demás. Y por la edición al video que la verdad, o sea, ahorita no tengo idea cómo lo voy a editar ni nada, pero o sea... Dejen su like, suscríbanse si no lo están, porque cuando vengan más bailes de Fortnite les prometo... Uy, ese gallo. Les prometo que en cuanto suban uno, voy a empezar a practicarlo y voy a esperar que suban unos dos, tres para hacer otro video de estos porque la verdad, me han dicho muchos en los comentarios que yo soy, bueno, yo, o sea, yo la persona, soy de que el... Bueno, YouTube, por así decirlo, que más cercano has hecho los bailes porque los demás lo hacen como broma y yo también. Yo la hago como broma, pero yo le eché las ganas para que se vea lo más parecido posible a los reales. Pero bueno, espero que te haya gustado el video. No les miento, estoy sudando, miren, estoy sudando, estoy sudando, la verdad. No se nota en la cámara porque es una cámara de cuacha, la verdad, pero estoy sudando, la verdad. Si no te ha gustado el video, no olvides suscribirte, dejar su like y por favor, deja un comentario a ver qué te pareció el video para yo decirles que estoy mal en algo, corregirlo y pues bueno, y ya. Bueno, me hago más guapo así. Oh, yeah. No me enredes más, gente. Espero que te haya gustado el video y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.